¡Agua! ¡Agua! ¡Qué patética eres! ¿Cómo vas a tener agua? Sí, es en serio. ¡Agua, mira! ¿Agua? ¡Agua! ¿La verdad podemos beber? ¡Claro que no! ¿Podemos beber? Tengo tanta sed. ¿Qué podemos... ¿Qué podemos hacer con el agua? ¿Beberla? Algo así. ¿O qué? Quiero beberla. Quiero conceder más deseos que tú. ¿Qué estás mirándome, Agüita? ¡Agua! ¡Deja de mirar! ¡Es en serio! El agua no pide un deseo. Solamente nos hace relajar a nosotros. ¡Ay, ya me voy de aquí! ¡Adiós! Sí, adiós. Como que el agua no sabe nada.